qué tal cómo andan bienvenidos al 2023 tanto tiempo con nuestra clásica escena otra vez empezamos a rodar un capítulo más de ram producciones que sigue recorriendo contando historias y sucesos estamos regresando hoy después de dos años a la localidad de alicia en el 2020 con ram producciones nos llegamos hasta allí para mostrar el proceso en el cual estaba aquella localidad que estaba en un intervalo en el cual el gobierno de gualdoni estaba trabajando con con la basura intentando sacarle provecho bueno en fin esta cosa de la economía circular de hacer bandera de la economía circular y el cuidado del medio ambiente no una cuestión que se puso muy de moda en las grandes capitales y la verdad que con la simpleza que yo se los cuento hoy ahora ustedes pensarán que aquello que filmamos en el 2020 habrá quedado trunco no como todo en la argentina nulo dormido como casi todo en la argentina que las promesas se la lleva el viento bueno lo cierto es que tengo que contarles que no solamente se cumplió con eso sino que la localidad al día de hoy es más sustentable y como te decía recién eso de hacer bandera lo de la economía circular se transformó en un hecho hace muy poco a finales del 2022 alicia redoblaba triplicaba la apuesta creando el cirso que es una planta de reciclado y cerrando un basural a cielo abierto de hace más de 40 años cosa que en la vieja planta de reciclado el intendente de la localidad decía esto bueno nosotros venimos trabajando mucho en esto desde hace un tiempo prolongado y justamente en los últimos el último mes estamos relanzando una nueva campaña de concientización que apunta a reforzar esto de la separación domiciliaria de origen que es diferentes días con diferente tipo de residuos lunes miércoles y viernes lo no recuperable y martí fue lo recuperable y bueno y en lo que estamos aquí que es la nuestra planta de clasificación acá bueno separamos todos los residuos recuperables según y eso se destina a diferentes proveedores que los vienen a retirar y los reutilizan no lo que se denomina economía circular o sea se vuelven a poner en funcionamiento los residuos para hacer elaborar o sea en materia prima de otros elementos vamos a conocer la localidad más limpia de la región pero y y y e e e e e Como vieron todo, absolutamente todo comenzó en la vieja planta, muy eficiente Me decía Inés, la secretaria de ambiente Y como en aquel momento, por ahí atrás anda Nos está esperando el intendente de la localidad Un poco de ruido, ahí vemos a las chicas laburando Acá hay que laburar siempre en actividad las chicas Ruido a máquinas, escuchamos, esto es impresionante En aquel 2020, intendente, querido En aquel 2020 no le podía dar la mano Ahora sí, tiempo pandemia, toco madera por ahí Intendente, ¿cómo andás? Qué bestia lo que has armado, hermano Bueno, gracias por visitarnos Ahí está Inés, también encargada, que tuvo la habilidad de todo el equipo ¿Vos pensabas que se iba a lograr esto cuando hablamos en aquel 2020 por allá? Estábamos en el galponcito, mostramos alguna pieza El proyecto estaba, trabajamos para eso Lo pudimos concretar, hace muy poco pudimos inaugurar la planta La verdad que era uno de los objetivos Y estamos muy, muy contentos No solamente por la inversión, sino por todo el trabajo que hay detrás De esto que lo realizamos junto a los vecinos de Alice Vamos a hacer un tour como hicimos en aquella planta En la vieja planta, un tour chiquitito, ahora un poquito más grande Se ve que es casi lo mismo el proceso, ¿no? Pero ahora con mucha más magnitud ¿Cuál es la diferencia? Hemos incorporado toda esta maquinaria Es nueva tecnología, que esto es fundamental, ¿no? Porque si bien los chicos trabajaban en la otra planta Lo hacían prácticamente de manera artesanal Y lo más importante de esto, además de la comodidad Y de la celeridad y eficiencia que le da Es la incorporación de esta prensa Una prensa de alta densidad Que nos permite procesar aquellos residuos que no son recuperables Aparte de la inversión, ¿cuánta gente te labura acá? Y tenemos entre 4 y 5 chicos diariamente Y seguramente vamos a tener que incorporar alguno más Porque la demanda se lo exige Y hoy se están procesando todos los residuos Y son todos recuperados Ahora, no sé si sos consciente Pero en aquel momento hablábamos de que ibas Trabajando en la cultura de la basura de la gente Del vecino que tenía que sacar, que la bolsita Ahora, estás a muy poco tiempo, un año prácticamente De dejar tu mandato de culminar Y has cambiado literalmente la cultura de... Bueno, este es un modelo de gestión Hemos cerrado el vertedero a cielo abierto El basural a cielo abierto Como comúnmente se conoce Para nosotros era una gran problemática Porque estaba dentro de la zona urbana Con todo lo que eso implica Y también lo importante de esto No solamente soluciona ese problema Sino que nos permite generar materia prima A nuevos procesos productivos En definitiva, genera mano de obra Empleo verde Porque hemos firmado convenios con muchísimas empresas Que le dan valor agregado A cada uno de los residuos que... O sea, vos mandás ¿Y qué te mandan, por ejemplo? No, nosotros o lo vendemos Obviamente, porque es una materia prima Que se pone, que se puede vender O se puede canjear Por algún elemento que nosotros consideramos Así lo hicimos, por ejemplo Con la Municipalidad de Córdoba Con el Intendente Martín Que está trabajando muy bien En este aspecto también En varias oportunidades Nosotros le dábamos el material Y ellos nos daban, por ejemplo Para el día del estudiante Más de 700 kits escolares ¿De dónde provenía eso? Provenían de los residuos que recuperábamos Y así lo hacemos, por ejemplo En el festival Que se va a desarrollar el domingo Todo lo que tiene que ver Con lo que vamos a utilizar Los vasos que vamos a utilizar en el festival Donde se espera una gran cantidad de gente Es, surge de una empresa Que firmamos convenio Que es la empresa Zipa Que son vasos que surgen de También de Acá vemos Lo que recuperamos Y eso, ¿qué va a evitar? Usar material descartable Acá tenés como en el galponcito allá ¿No? Que no lo decimos de manera despectiva Porque me decía Inés Muy eficiente el galponcito Se la bancó bien, digamos El galpón Se la bancó bien Su finalidad durante mucho tiempo Y hay que agradecer eso Pero ya Lo que queríamos implementar Requería de otra estructura Claro, aparte la comodidad De la gente que trabaja ¿Esto ya está listo para que lleven? Esto está listo para embalar Hay distintos tipos de plástico Distinto tipo de aluminio Bueno, técnicamente Obviamente Inés Te puede dar especificaciones De Impresionante De todo lo que somos capaces De generar Lo importante de esto Es que todos los residuos Que recuperamos Y gracias a la colaboración De los vecinos Y a toda esta tecnología Que hemos adquirido Vuelven en el sistema productivo Y aquellos residuos Como los residuos húmedos Hacemos compote Ahora, intendente La planta, la basura Cambiaste culturalmente La localidad De que te va satisfecho Eso, ni hablar Ahora, siempre fuiste De las Disculpame, no Pero de las ideas chifladas De las ideas locas Porque esto Si vos se lo planteás A alguna persona Capaz que 5 años atrás No te lo creía Dijiste recién el basural Hace 40 años Que querían cerrar el basural Vos lo planteaste Lo creían imposible Lo cerraste Ahora, en otro momento Y ya lo vamos a ir a ver Va a ser la fiesta del lago Era el fin de semana Salga antes o salga después Puede ser informe Hiciste una laguna No sé Ahí al borde de Alicia En el centro Como quieras llamarlo Hiciste una laguna Hay barcos Hoy la gente Fue polémica Hubo discusiones Que sí, que no, que tal Y hoy la gente Va a la tarde y noche A tomar unos mates ¿Cómo se llama eso? Vanguardia, proyecto, locura ¿Qué es eso? No, bueno Es una decisión que se tomó Hemos tomado la experiencia Yo digo que uno tiene que tratar De tomar las buenas experiencias De otras localidades En su momento Cuando quisimos hacer este proyecto No tuvimos ningún problema De ir a visitar, por ejemplo Una ciudad que trabajaba muy bien Que es Justillano Pose Quien nos recibió muy bien Y nos comentó Lo que venían haciendo Y bueno, nosotros Dos o tres años después Pudimos concretar la nuestra Y así hicimos con el parque industrial Cuando visitamos San Francisco General Deza Y este caso De este proyecto que vos decís Lo tomamos, por ejemplo De la ciudad de Mortero Que hace 10 años lo hizo Entre otras Ahora, intendente Para mí Yo sin manera No lo digo de manera despectiva Esto es una locura Es tremendo lo que han logrado Ahora dejame ver La otra locura Vamos a ver el lago Que hicieron allá Donde el domingo Van a llevar acá a una fiesta Si te parece Bueno, muchas gracias Vamos a ver esa bestialidad Vamos a ver el lago de la fiesta Hablando de las locuras de Gualdoni Estamos en la laguna que armó Una laguna que según dijo Le copió en el buen sentido A Morteros Hay otra en la para Y ahora Alicia tiene su propia laguna 200 metros Hay pescados Hay unos gansos Hay patos La gente disfrutando De la tarde y noche Impresionante El domingo que decía Aquí va a haber un evento Con la presencia de la barra La verdad yo le llamo Bien Las locuras de Gualdoni Porque la verdad Que los proyectos Que han encarado Siempre se enmarcaron En alguna que otra discusión Pero al fin y al cabo El tiempo Le terminó dando la razón La verdad esto es Impresionante Es para disfrutar Así que Bienvenido sea Para los vecinos Miren lo que es esto Miren Recuerdenlo Miren Miren